¡Hola! Bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño cómo hacer una deliciosa gelatina de té verde matcha para celebrar San Patricio. Vamos a empezar colocando en un bol o un cuenco nuestro té matcha, que a mí me encanta porque tiene muchas vitaminas y es antioxidante. Voy a agregarle gelatina sin sabor, dos sobrecitos más o menos. Esto para que me quede bien firme porque a mí me gusta la gelatina dura, dura, durita. Esto es un postre súper simple que le puedes hacer a los chiquitos de la casa también y sé que les va a encantar. Vamos a agregarle ahora monk fruit, que ya sabes que es mi endulzante favorito porque no sube el índice glucémico y sabe casi que igual al azúcar, así que es una delicia. Voy a agregarle agua tibia y luego voy a agregarle crema para batir. Esto va a hacer que mi gelatina quede así toda cremosita y espectacular. Si quieres puedes hacerlo únicamente con agua, sustituye la misma cantidad de crema para batir por agua y listo. O puedes hacerlo sólo con crema, igual sustituyendo el agua por crema. Vamos a llevarla al microondas por unos 30 segundos para que se deshaga bien la gelatina sin sabor. Ahora yo lo voy a agregar en un molde espectacular que tengo. Este molde es para bond cake, pero tú puedes hacerlo en cualquier molde o puedes hacerlo de manera individual y te va a quedar espectacular. Luego que termines de verter toda la gelatina, trata de verterla lento para que no se vayan formando burbujas, vamos a llevarla a refrigerar por aproximadamente unas 4 a 6 horas para que quede bien bien firme o si no, si puedes mejor, toda la noche. Luego desmoldala con mucho cuidado y adórnala así súper espectacular para que tu familia le encante. Espero te guste la receta y la prepares en casa, ya viste que es súper mega simple y lleva muy poquitos ingredientes. Te mando un beso y te veo en una próxima receta de chocolate pimienta y esta nueva etapa de mi dulce vida keto. Bye! Recuerda suscribirte.